Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. En el video tutorial de hoy te voy a regalar un script por el cual vas a poder recibir de manera automática correos electrónicos una vez DaVinci Resolve ha finalizado un render. Hoy les voy a enseñar qué deben hacer o qué pasos previos deben cumplir para que el script funcione adecuadamente. Pasemos directamente al equipo y comencemos con el video. Una vez estamos en el equipo, lo primero que necesitamos hacer es instalar Python. Simplemente van a Google y buscan Python y van directamente a la página oficial para descargarlo. En el momento en el cual estoy grabando este video tenemos Python en su versión 3.12.5. Simplemente descargan el instalador. Yo ya previamente lo he descargado y lo tengo acá en el escritorio y voy a proceder a instalarlo. Ahora, hay una parte muy importante durante la instalación de Python y es que debemos habilitar esta opción que dice add python.exe to path. ¿De acuerdo? Esto va a permitir que funcione de manera adecuada el script. Voy a habilitar esta opción. También voy a habilitar para que use privilegios de administración al momento de instalarlo y le voy a dar directamente en instalar ahora. Ya en este momento se está adelantando la instalación de Python en mi sistema. Perfecto. Una vez ha terminado de instalar Python, voy a utilizar esta opción para que quite esa limitación de los 260 caracteres y le doy en cerrar. Una vez ya hemos instalado Python en el sistema, el paso a seguir es instalar o configurar dos variables de entorno en nuestro sistema. Esto se puede hacer tanto en Mac como en Windows. Voy a enseñarles en este momento el procedimiento en Windows. Una manera sencilla de acceder a la configuración de variables de entorno en Windows es la siguiente. Directamente voy a ir al explorador de archivos del equipo y voy a darle clic derecho acá en esta opción que dice este equipo. Directamente voy a la opción que dice propiedades y en esta ventana voy a esta opción que dice configuración avanzada del sistema. Una vez tengo esta pequeña ventana de configuración o propiedades del sistema, voy a darle clic directamente en este botón que dice variables de entorno. Y una vez tengo la ventana de variables de entorno, acá donde dice variables de usuario para LINE, que es mi usuario del sistema, es donde tengo que añadir o agregar estas variables de entorno. En la descripción se las voy a dejar para que las puedan agregar fácilmente. Las variables de entorno que necesito añadir son las que están en este documento de texto. La primera de ellas es PythonPath, esta de acá. Voy acá a la opción que dice nuevo y configuro el nombre de la variable y el valor de la variable que sería esta. Y le doy acá en aceptar. Y la segunda variable de entorno que necesitamos configurar es la que va a permitir la comunicación entre Python y la API de DaVinci Resolve, que es ResolveScriptAPI. Esta de acá la copio, voy acá a nuevo, pego el nombre de la variable y el valor de la variable. Una vez hemos configurado correctamente estas dos variables de entorno, PythonPath y ResolveScriptAPI, hemos finalizado con este. Vamos a darle en aceptar y aceptar. Ahora el siguiente paso es abrir la ventana del símbolo de sistema. Quizá a algunos les parezca desconocida esta parte, pero créanme que es de lo más sencillo. Directamente en Windows podemos utilizar el atajo de teclado tecla Windows R para abrir la pequeña ventana de ejecutar. Y en ella vamos a escribir CMD directamente. Y le damos en aceptar. Inmediatamente se nos muestra esta ventana, que es la ventana de símbolo del sistema. Y acá lo primero que vamos a hacer es verificar si se instaló correctamente Python. Para ello vamos a escribir acá directamente Python espacio dos rayas al medio versión. Y con la tecla Enter ejecutamos directamente nos ha confirmado que tenemos Python en su versión 3.12.5. Lo siguiente que debemos hacer es instalar una especie de extensión, por así decirlo, de Python, que se denomina PYQT5. Esta lo que nos va a permitir básicamente es utilizar interfaces de usuario amigables para que puedan utilizar mucho más fácil el script. También les voy a dejar en la descripción exactamente lo que deben escribir acá. Una vez lo han escrito le dan Enter y se ha instalado en cuestión de segundos. Acá me informa que se ha instalado correctamente en su versión 5.15.11. Por acá terminamos la instalación como tal de Python y de la extensión. Una parte muy importante del script video que nos va a permitir que este envíe un correo electrónico, ya sea nuestro mismo correo o a un tercero, requiere de las credenciales de nuestro correo electrónico. Pero no vamos a poder utilizar la contraseña que utilizamos para acceder como tal al correo. Necesitamos generar una contraseña de aplicación. Para poder generar esta contraseña de aplicación, ustedes pueden directamente inscribir en Google. Contraseña de aplicación. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar un correo de Gmail. Coloco contraseña de aplicación de Gmail. Aquí voy a acceder a la primera de las opciones que dice acceder a contraseñas de aplicación. Y acá voy a utilizar este botoncito que dice acá crear y administrar contraseñas de aplicaciones. Directamente, esto me va a llevar a iniciar sesión de manera regular y con mi contraseña en Gmail. Voy a hacerlo en este momento. Una vez accedo a la cuenta, tengo esta ventana directamente. Contraseñas de aplicación. También les voy a dejar un link para que puedan acceder rápidamente a esta página desde su correo electrónico personal. Esta opción de contraseñas de aplicación también está disponible en otros servicios de correo electrónico. Y fíjense, anteriormente yo había creado ya una contraseña de aplicación, pero voy a hacer el ejercicio con ustedes. Entonces, sencillamente, lo único que debo hacer es colocar acá un nombre para esa aplicación con la que voy a utilizarlo. Esto para objeto de administrarla y luego, si ya no la necesito, poder eliminarla. Voy a colocar acá test, por ejemplo, porque solamente es un ensayo. Y le doy en la opción crear. Directamente me da esta ventana y me da esta contraseña que pues claramente voy a emborronar para que no la puedan ver. Y esta es la que van a utilizar dentro del script en un momento. Entonces, voy a darle en hecho. Ya tenemos la contraseña y ahora sí, vamos a instalar el script, que es lo único que nos resta para poder aplicarlo. Voy a cerrar la ventana de símbolo del sistema y acá tengo el instalador del script. Entonces, directamente, el script lo he denominado Render Alert by HR Creativos para que sea fácil identificarlo. Vamos a darle clic derecho y voy a darle acá en Ejecutar como Administrador. Este es un instalador básico, sencillo. Entonces, directamente acá voy a seleccionar en español. Voy a aceptar el acuerdo de licencia. Acá en este punto, donde coloqué la contraseña, la contraseña es HR Creativos. HR y la C en mayúsculas y el resto en minúsculas. Le dan acá en Siguiente. Respecto en esta página, en la carpeta destino, yo he preconfigurado para que se instale directamente donde están los archivos del programa. Si ustedes quieren utilizar otro directorio, lo pueden hacer sin problema. Importante o muy útil, habilitar esta opción que dice Crear un acceso directo en el escritorio, ya que esto les va a facilitar su uso. Y lo instalamos. Directamente ya está instalado en el sistema. Voy a darle acá en Siguiente y Finalizar. Voy a quitar acá el instalador un momento y acá lo tenemos. Este ya es el lanzador del script. Lo voy a lanzar una primera vez para que vean su interfaz y luego ya lo vamos a aplicar en DaVinci Resolve. Entonces, directamente, este es el script. Lo que van a encontrar en él, básicamente, y vamos a revisarlo muy rápidamente de arriba a abajo, es primero una opción para cambiar su idioma. Está en inglés y en español. Voy a utilizarlo, por ejemplo, en español. Justo después van a encontrar dos botones. Uno para suscribirse al canal. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Y otro botón para dejar una donación. Tenemos una primera casilla que dice Correo del remitente. Aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico. El correo y la contraseña que generamos. La contraseña de aplicación. Eso es muy importante. Luego, un correo del destinatario. Si ustedes se lo van a enviar directamente a ustedes, pues nuevamente colocan su correo ahí. Y si es para un tercero, podrían también colocar una copia a su correo para verificar que efectivamente le llegó la persona y les llegó a ustedes. Por último, tenemos una casilla de asunto para el correo y una casilla de cuerpo para el correo electrónico. Y para ello, también, para facilitarles un poco el hacer esta tarea, he dejado unas plantillas, tanto de asunto como de cuerpo del mensaje. Es una parte muy importante esto que ven al final, configurar adecuadamente el servidor SS, pero también les he dejado unas plantillas de los servicios más utilizados. Gmail, Outlook, Yahoo, iCloud y Customs, si tienen otro servicio. Entonces, en este caso, yo utilizo Gmail. El servidor SMTP es smtp.gmail.com y el puerto es 465 para este servicio. También les he dejado un botón de ayuda para que puedan entender parte del script. Y ahora sí, pasemos directamente a DaVinci Resolve y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, voy a cerrar un momento el script, voy a iniciar DaVinci Resolve y voy a abrir un proyecto, cualquiera, un proyecto de prueba para hacer la prueba del render. Entonces, una vez ya tienen su edición terminada, yo en este caso únicamente he seleccionado unos segundos de este ejemplo. Voy a pasar a la página de Deliver o la página de entrega. Fíjense, he seleccionado simplemente acá 8 segundos de esta línea de tiempo y voy a utilizar un preajuste de exportación. Voy a colocar acá el de YouTube directamente. Entonces, una vez ya he configurado un nombre para esto, voy a colocar Render de prueba, una localización donde lo voy a almacenar. Voy a colocar acá el escritorio de mi equipo. Voy a dejar los ajustes como están por defecto y, importante, agregarlo a la cola de renderizador, el Render Quick. Una vez ya tengo la tarea de renderización acá, lista para darle Render All, es acá donde va a entrar en juego el script. Entonces, voy a quitar un momento a Avincio Resolve o lo voy a hacer un poquitico más pequeño, colocarlo acá a un lado. Acá está Avincio Resolve. Voy a ejecutar el script. Este es nuestro script y voy a diligenciar la información. Tengo acá entonces mi correo electrónico. Luego voy a colocar la contraseña de aplicación. En la opción de correo del destinatario voy a colocar directamente mi correo ya que voy a hacer una prueba con copia. No quiero colocar ningún correo. Y como asuntos y cuerpo del correo voy a usar una de las plantillas que les he dejado. Entonces voy a colocar esta que dice Notificación DaVinci Resolve. Dice Render de DaVinci Resolve completado. Y el mensaje detallado que dice Saludos, el render se ha completado sin problemas y el video final está disponible en el directorio especificado. Verifico que esté correctamente configurado en Gmail. Y acá lo único que resta hacer es darle clic en este botón azul que dice Iniciar Render y Notificar. Quiero mostrarles. Entonces voy a grabar la pantalla. He configurado el correo electrónico en este teléfono. Y la idea es que vean en tiempo real cómo llega el correo acá. Entonces voy a darle Render. Directamente DaVinci Resolve está haciendo el render en este momento. Fíjense. Ya ha completado el render y llegó el correo electrónico. En cuestión de dos segundos. Entonces es algo que quizá no a todos les sea muy funcional esto. Porque hay personas que hacen renders muy cortos como el ejemplo que acabo de hacer o que están todo el tiempo en su puesto de trabajo vigilando el avance del render. Pero para aquellos que tienen un render muy largo y quieren quizá ir a tomarse un café y salir un momento abandonar el puesto de trabajo un momento pero estar atentos cuando finalice este render pues ya tienen disponibles esta opción. Vamos a ver lo que dice el correo. Les voy a mostrar en pantalla. Y directamente acá está Render de DaVinci Resolve completado. Está el mensaje avisándonos que ya el render se ha completado. Y directamente puedo ir a mi equipo a comprobar el resultado del render. Recuerden que acá tienen disponible un botón que los lleva al canal para suscribirse y un botón este de acá de Deje tu donación los va a llevar directamente a esta página de Ko-fi donde también tengo disponibles algunos elementos adicionales gratuitos y algunos de pago muy económicos para que puedan apoyar el canal. Entonces voy a mostrarles muy rápidamente ya para acabar este video lo que hay disponible en la página de Ko-fi. Hay unas logs que pueden probar hay algún sample footage también tenemos el árbol de nodos para Slug 3 o el árbol de nodos general que denominé en aquel entonces el árbol de nodos perfecto. Una serie de elementos o cosas que les pueden ser de ayuda entonces los invito a darse una pasada también por esta página muchachos. No siendo más el motivo de este video tutorial si tienes alguna duda respecto al uso del script déjalo en los comentarios. Si quieres que agreguemos algo más al script o si incluso tú eres un programador avanzado y quieres ayudarme a mejorar el script bienvenidos sean y no olviden que si quieren seguir aprendiendo más sobre Da Vinci Risol pueden ver los pedidos sugeridos y suscríbanse al canal. Chao.